El Típico de las tías ¿Has leído tu horóscopo hoy? No Virgo, vas a conocer a un tipo súper interesante que va a cambiar tu vida Bueno, de noche recién empieza, así que por ahí lo puedo conocer todavía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Pero tú no crees que a veces los tíos te pagan copas para...? ¿A emborracharte? ¿Vos me estás pagando esas copas para emborracharme? Hace mucho tiempo que estás trabajando ahí en la administración del edificio ¿Qué tema tan divertido que elegiste? No doy una No25 팀 Hace mucho tiempo que estén ¿Qué acontece? Pero que no蛋 el dé Beauté Poetいうこと Un.. Lo diferente